En procesión, familiares, amigos y colegas del policía Roberto Lucena trasladaron el sábado los restos hechos cenizas del cabo hasta el barrio El Sifón donde nació, se crió y donde también encontró la muerte. Su madre lo cargó como alguna vez lo hizo cuando él era un niño. El Sifón, aferrada a sus brazos, trajo la urna hasta la esquina donde en su niñez Roberto, antes, jugaba con sus amigos. El Sifón era todo para él, aquí nació, se crió, se hizo hombre. Aquí lo conoce toda la gente, sabe la clase de persona que es. Y bueno, por cosa de la vida, bueno, ahora ya no va a estar más con nosotros. Pero él quiere ser libre y acá. Por eso la decisión de él era que lo crememos y arrojaron sus cenizas para acá, para que sea libre, porque él no quería estar encerrado en nada. Por eso la decisión de él, bueno, se está haciendo lo que él dijo. Y hay que ser fuerte y seguir y recordar con lo que él es, que iba a ser para todos nosotros. Me lo quitaron, gritaba su hija desconsoladamente en medio de la calle, mientras los aplausos inundaban el silencio de tumba del Sifón. Rodeada de amigos, leyó una carta, la despedida de su papá. Y logré conocer a tanta gente que me enseñó a convertirme en lo que fui, soy y seré. Una muy buena persona sin maldad. Hoy estoy orgullosa de mi familia, que cumplió con mi voluntad. En el nombre de Lucena, Roberto Andrés, esta es su carta y su último adiós para todos los que están aquí presentes. Y hay que ser fuerte y seguir y recordar con lo que él es. Su esposa agradeció el acompañamiento de la policía y le pidió a la justicia que no libere a los implicados en el crimen de su esposo. Ni se imaginan el daño que han hecho, que ni se imaginan el dolor y el sufrimiento que han dejado en nuestra familia. Han dejado hijas que no van a superar, no van a aguantar el dolor de no tener a su papá. Que la levante, le diga, le haga broma. Que sea, vete con ella. No saben el dolor, ellos ni se imaginan el dolor que ellos le están causando a nuestra familia. Lucena se crió en este barrio. No era un vecino más. Era el vecino policía que se crió en plena ruta del Paco y al que prácticamente todos respetaban. Y allí plantó bandera. En busca del que era su sueño. La paz y la prosperidad para la barriada.